Bueno, vamos a hablar un poquitito de política, nos metemos un poquito con el análisis político a propósito de algunas cuestiones que mencionábamos en el arranque del programa. Estamos comunicados con Iván Weisman, que es politólogo. Vamos a hablar del tema, mira, el tema que tenemos hoy es los jóvenes prefieren los chats, los audios, los emojis, a, por ejemplo, agarrar el teléfono y hablar por teléfono. Bueno, Iván, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Al contrario. Fue curioso, leí un estudio, lo conversamos hace un par de meses, nos demoramos en sacar la nota, pero, y sí, es como la generación muda, le dicen también en España, que es en un informe de telefónica. No quieren, no les gusta recibir llamadas ni tener que hablar, no ser por momentos o por situaciones muy específicas. Específicas, si prefieren, chats, audio, whatsapp, emojis, tiktok. Y bueno, es la realidad, uno que es más viejo se tiene que acostumbrar, es tal cual. Y nosotros en redacción, yo soy parte del equipo de redacción, hicimos incluso un estudio, no es científico, pero que participaron en redes, casi 1.600 personas, y bueno, era bastante consistente con los estudios y los informes que hay en Inglaterra, hubo uno acá de telefónica que abarcó toda la región. Y bueno, es curioso, no sé si ustedes tienen hijos, pero sí, acá es difícil que te respondan y te hablen. Todo por chat, whatsapp y emojis. ¿Y esto es a nivel mundial, digamos, es todo muy parejo a nivel mundial? ¿O hay regiones que, a ver, por decirlo de alguna manera, hablan más por teléfono que otras? No, mira, en Inglaterra se hizo un estudio, en España han hecho dos que hizo la Fundación Telefónica. En Argentina hay datos, no tan rigurosos, pero hay datos y encuestas. Lo que sí es que el más del 90% se informa, se entretiene, se educa, bueno, se educa durante la pandemia con el teléfono. Y el teléfono es una forma de estar, la paradoja es que están más conectados que por ahí mi generación, yo tengo más de 50, pero es una conexión distinta. A ellos les gusta dictar el cuándo y el cómo, y como decían, por ejemplo, algunas de las respuestas de los miembros de redacción decían, mirá, a mí solo cuando es algo que es muy urgente o algo por trabajo, que no sé, mi jefe tiene que hablar conmigo, pero prefiero no mandar un audio, que recibir un audio, mandar un emoji o, no sé, reenviar un audio. Y bueno, es la forma que se comunican. Incluso piden que antes avises. Le tenés que escribir por un texto, además, sino antes. ¿Te puedo llamar? Porque es una incomodidad. Sí, bueno, eso también, a eso de llamar a los viejos. Yo siempre les pregunto, ¿puedes hablar ahora? ¿Te puedo llamar para explicar algo? Las excepciones eran en cosas como con familiar, o que decíamos, bueno, sí, mi familia y que veo, no quiero hablar, o algo del trabajo, ya sea, si ellos están, lo está llamando una autoridad, del trabajo, un colega, un proyecto, o ellos tienen que asegurarse de que algo que quieren comunicar quede muy, muy específico y que no haya confusiones. Entonces, para, te llamo y te lo explico. Pero sí. Y a otros, nosotros hablamos con una psicóloga, Camila Morbelli, que es una psicóloga joven que se dedica a hablar con jóvenes, y ella decía que también tiene un poco de angustia, como que les angustia cuando ven que el teléfono suena. Y, bueno, dicen que, como dije al inicio, le están diciendo que una generación muda, pero eso es una exageración, y es la forma que ahora se comunican, es la forma que ellos se relacionan. ¿Tiene consecuencias esto a largo plazo? Porque muchas veces se asocia la palabra en el teléfono con esto que vos decís, ¿no?, de calmar la angustia, sobre todo en estos tiempos de pandemia. La verdad que no vi estudios grandes que digan que el impacto, es que hay un cambio generacional y que nos tenemos que acostumbrar. Hay los más exagerados, por ahí dicen, no se van a poder socializar, y socializar es una herramienta que nos ayuda a ser más felices, a contenernos, y por ahí, ¿viste?, nosotros los más viejos, sí, te suena coherente, como uno, o sea, a mí salir a tomar un café o hablar por teléfono con un amigo de cualquier cosa por media hora que no vivo hace tiempo, me ayuda, me relaja, es como una terapia. Para algunos de estos de los más jóvenes, no. Para ellos, su forma de comunicarse y socializarse pasa por otra cosa. Es lo mismo que pasó y que pasa aún con el tema de las pantallas, que dicen, no, están todo el tiempo con las pantallas. Claro que una exageración, pero toda exageración trae consecuencias. Pero yo leía en un momento, hice una nota hace un par de años, que uno veía a los titulares del New York Times en los años 20 que los chicos que leían demasiados libros, están todo el tiempo leyendo libros, también te hacía mal. Porque, bueno, eran los cambios, los libros eran más baratos, eran más accesibles, la gente empezó a leer más, se empezó a escribir más para jóvenes y adolescentes. Y ahora, no sé, el tiempo dirá, ¿no? Lo que sí es que es una realidad mundial. Lo tengo en la nota, pero la tengo ahí enfrente, pero los datos que se hicieron acá eran contundentes. Pasaron tipo nueve horas por día conectados. Claro. No, promedio. Bueno, hoy lo primero que hacen muchos, no solamente los jóvenes, al levantarse después de dormir a la noche y levantarse en la mañana, incluso antes de ir a lavarse los dientes, antes de ir al baño, antes de que yo, es prender el celular. Y sí, va, yo también. Le agarro a ver si me da un mensaje, pero va por trabajo, claro. Por eso digo, pero más allá del trabajo, un sábado también suele ocurrir esto. La ansiedad de ver a ver quién me mandó un mensaje, un mensaje de voz. Digo, de la joven mucho más, sobre todo. Es más, algunos lo dejan prendido durante toda la noche. Sí. ¿No? Sí. Y otra cosa que hablan la gente que lo mira más como, desde el punto de vista sociológico, más que una curiosidad, es que el teléfono se convirtió como una herramienta que como con la cual, exagerando un poco, como que no pueden vivir sin él. Sí. Es como una extensión ya de su forma de ser, de su forma, o sea, también hasta como los define, ¿no? Y otra cosa que le pasa aparentemente a los más jóvenes es que también los angustia si, por ejemplo, mandan un chat o mandan un audio y no reciben respuesta relativamente rápida, si es que lo vieron, lo leyeron, si es que la likearon o no la likearon. Hay todo como una competencia de atención. Que es también otra paradoja. Los angustia hablar, pero también cuando mandan mensajes o no quieren auto... Quieren casi una... ¿Cómo sería cuál es la palabra? Quieren una gratificación inmediata. Claro. Acá, por ejemplo, de acuerdo a las cifras que vos mencionabas, te amplío algunas más, vos decías que no tenías encima el número, lo tengo acá. Dice, este... El 96,6% de las y los argentinos de entre 18 y 29 años tienen un teléfono móvil. ¿Sí? Y en total, los argentinos pasamos 9 horas 39 minutos al día conectados a Internet. Estas son estadísticas, pero digamos que los comprueban a través también de las empresas. Para los millennials y centennials, el número sube a casi 12 horas por día. ¿No? De las cuales 3 horas y 22 minutos las pasan en redes sociales. Y bueno, sí, ahí lo tenés, son contundentes, son las cifras. Lo que pasa que creo que una de las cosas que la pandemia dejó al desnudo o reveló más... Es que, bueno, que en esta, la era digital, es la forma que todos nos conectamos. Durante la pandemia, la forma no solo de entretenerse y comunicarnos y mantenernos conectados, sino que también en estar, en educarnos o educar a nuestros hijos. Ahora, yo soy de esos que creo que todos los péndulos eventualmente llegan a un medio, pasan de uno al otro. Ahora por ahí estamos viviendo un periodo que no quieren hablar y que solo mandan chats y audios y las redes y se comunican a través de un tuit y comentan. Y por ahí, no sé, cuando ahora estamos como saliendo de la pandemia, capaz que hay una explosión de ganas de abrazar a otro, de hablar, de conectarse, de conversar en vivo y volvamos a hacer a una cosa un poco más... No sé si la palabra es razonable, mediana, no sé, que se pueda regular tampoco, pero... Y sí, uno se le acostumbran, yo lo veo como algo negativo, pero también sé que soy viejo. Pensaba en esto de comunicarse a través de emojis o de stickers que se usan ahora y demás. También es una comunicación limitada porque no todos lo interpretan igual y porque seguramente es generacional. Entre ellos se deben entender mucho mejor que cuando se lo mandás a tu papá, por ejemplo. No, tal cual. Yo tengo mi oficina, la oficina en redacción hay un claro, los mayores 40 somos minoría y los más jóvenes, yo cuando hago, por ejemplo, este tipo de notas lo hablo mucho con los jóvenes. Yo aprendo un montón de los jóvenes y les digo, les digo de repente, este emoji, ¿qué significa? Claro. No sé cuál es esta carita. ¿Qué me quisiste decir? ¿qué dijiste? Además también. No, y claro, por ejemplo, nosotros sobre todo las cosas que hacemos en redes o como a veces de las mismas notas, usamos un montón de esas cosas porque nuestra audiencia es joven, es entre 18 y 35, que está involucrada, que está comprometida con un montón de temas, pero como decías vos, tiene su lado más frívolo y claro, se comunican y se expresan con otra imagen. Yo a veces digo, che, vamos a volver a hablar en jeroglísticos en una generación más. Tal cual. Para ver palabras. Tal cual. Tal cual. Bueno, Iván, te agradecemos mucho y mirá lo que te voy a decir. Decime. Ay, no sé si nos ve. Y chau. Sí, ahí sí, sí, ahí lo ve. Ah. Gracias, Iván. Bueno, muchas gracias por invitarme. Gracias por la nota. Chau.